Ya no podemos seguir juntos, ya lo nuestro se acabó, ya se acabó Puedes ir buscándote otro, que ya con otra estoy yo Tú no sabes amar, tú lo que sientes es pasión Me hace huevo por un momento y causa dolor Qué problema tan inmenso, sencillo y tan violento Ella me dice que no vaya a su casa Que ya no está en mí, que no le tires por vasas Es que no entiendo qué es lo que pasa Le echó varias llamadas, ya se rompió la taza A veces pienso que amar es sentir dolor Dedicando mi tiempo a una persona sin amor Ya no podemos seguir juntos, ya lo nuestro se acabó, ya se acabó Puedes ir buscándote otro, que ya con otra estoy yo Tú no sabes amar, tú lo que sientes es pasión Me hace huevo por un momento y causa dolor Qué problema tan inmenso, sencillo y tan violento No te quiero ver, no quiero nadar contigo A mi ya me olvidé Lo que viví contigo Fueron muchas veces que yo te he servido de abrigo Bócate otro y ya no quiero andar contigo Para que tenga de ti, pelitos de mis amigos He sufrido mucho, pero sigo positivo Tú vete por tu lado, que me voy por el mío Ajá Yo voy por el mío Dímelo, Pinky Joel Ya no podemos seguir juntos No, 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 no Ya lo nuestro se acabó Ya se acabó Puedes ir buscándote otro Que ya con otra estoy yo No sabes amar Tú lo que sientes es pasión Eso es por un momento Y causa dolor Qué problema tan inmenso Sencilla y tan violento Wow, wow, wow Wow, wow